La técnica de estilo crawl puede cambiar de acuerdo a la distancia que estás nadando. Hablaremos de unas diferencias generales del estilo en diferentes velocidades. En un 50 crawl tus brazos deben girar tan rápido como puedan, pero también agarrar tanta agua como sea posible. Las piernas juegan una parte muy importante en la técnica de sprint estilo crawl. Debes estar pateando a toda velocidad. Debes estar salpicando el agua por todas partes. Cuanto más rápido patees, más fácil será mover tus brazos. En un 50 no se toman muchas respiraciones, pero si estás nadando el 100 o 200 crawl debes hacer una técnica más suave. Debes estar en un ritmo muy rápido. Un ritmo rápido que puedas mantener por toda la carrera. Debes respirar cada dos o tres brazadas. Lo que sea más cómodo para ti. Tus pies todavía están pateando fuerte, pero no tanto como en el 50 crawl. La diferencia entre un 100 y un 200 es que en el 200 tienes que tener un poco más de estrategia. Necesitas planear cuándo utilizar tu velocidad máxima y cuándo sostener la misma velocidad. El 100 libre es más un ritmo constante alrededor de un 95% de tu fuerza y luego cerrar con lo que te quede de energía en los últimos 10 o 15 metros. El 400, 800 y 1500 se nada con una técnica muy diferente. Los nadadores usan sus piernas muy poco. La razón de esta estrategia es que las piernas consumen una gran cantidad de oxígeno en la sangre. Si tienes las piernas cerca de la superficie haciendo pequeñas patadas puedes nadar distancias más largas en una velocidad constante. Sin embargo, esto solo funciona si tienes una posición horizontal alta en el agua. Si tus piernas se hunden, incluso unos pocos centímetros, entonces probablemente tendrás que patear un poco más. Los brazos harán la mayor parte del trabajo, así que tienes que entrar en un ritmo constante, deslizándote la cantidad correcta en cada brazada para tu ritmo. Mientras estás entrenando, debes de practicar todas estas diferentes técnicas a diferentes ritmos. Empezarás a ver cómo te adaptas a cada uno con la práctica. Si quieres ver más contenido de natación, visita nuestra página de internet. Ahí encontrarás nuestros tutoriales escritos y nuestras gorras originales. Si quieres ver más videos como estos, síguenos y da clic en esta lista de reproducción. Hasta la próxima. Nada rápido.